Los compuestos como el NAPLO se llaman senolíticos, las células viejas senescentes y los senolíticos son los que son capaces de cambiar esa célula por una nueva o son capaces de dar la energía a esa célula para que se rejuvenezca. Y el que nosotros tenemos, ¿de dónde salió? Es bioidéntico. O sea, este sí es bioidéntico. Claro que sí. O sea, no es algo hecho químicamente. Nada, nada químicamente. El NAPLO va a ser primero, va a tratar o a mejorar enfermedades endocrinas como diabetes, hipotiroidismo, etc. Enfermedades Crohn, porque todos tienen el mismo problema, ¿no? Pero la de Crohn mata a mucha gente. Enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer, también enfermedades del sistema autoinmune, por decirlo así, como lupus y artritis reumatoidea. El NAPLO se encuentra como una revolución total en medicina.